Muy buenas ananas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos. En el vídeo de hoy les voy a traer la segunda parte de un vídeo que grabé hace cosas de 3 meses, en el que ponía mi número de teléfono en mi cuenta de Fortnite, así que lo que vamos a hacer hoy es poner mi número de teléfono en mi cuenta de Fortnite, esa cuenta de Fortnite que me creé con mi número de teléfono cuando grabé este vídeo hace cosas de 3 meses, así que lo que vamos a hacer es jugar a Fortnite con mi cuenta, con mi número de teléfono y cuando mata gente o me maten van a ver mi D y a lo mejor alguien llama, recordemos que en el vídeo anterior. Y nada gente, antes de comenzar el vídeo les recuerdo que tienen mi Instagram por pantalla para que me sigan, síganme porque estoy dando código de Pico Minty por mi Instagram, muy importante porque los Pico Minty van a estar hasta este mes para canjearlos, así que todavía lo pueden canjear hasta el 1 de febrero que es, y estoy dando muchos por mi Instagram a la gente que compra en la tienda con mi código, así que si tú pones el código TANIX229 en la tienda de Fortnite y me mencionas en tu historia de Instagram, puedes ganar un código de Pico Minty, tienes muchísimas posibilidades, cuantas más compras me envíes, más posibilidades vas a tener de que te ganes un Pico Minty. Y también les digo que tienen mi TikTok en pantalla y abajo en la descripción para que me sigan porque estoy subiendo muchos TikTok, somos casi 200.000 seguidores y quiero que todo el mundo que utilice TikTok pues que me siga, que estoy subiendo muchos vídeos por ahí, respondiendo a muchos de ustedes y nada, vamos a comenzar ya con el vídeo. Si este vídeo llega a 10.000 likes voy a hacer una tercera parte jugando con mi número de teléfono en mi cuenta de Fortnite, así que vamos allá y vamos a matar a la gente con mi número de teléfono. Hostia, ¿este qué es? ¿Español? Hostia, que me da que son todos españoles, ¿eh? Gaming Panda. Ah, no, que este pago no es español, ¿eh? Este pago no es español, pero los otros seguro. Vamos a ver si en esta partida tenemos suerte y nos lleva alguien y nos decimos un mensaje. Cuando matemos a alguien es muy importante, hay que bailar. ¡Cállate, coño! ¡Cállate, pisao! ¡Yes! ¡Cruz, crash! ¡Let's go! Hostia, la acabo de añadir amigo, ¿eh? La acabo de añadir de amigo sin querer 10. ¡Antonio, no te mueras! ¡Antonio, no te mueras! ¡No! ¡No, tío! Y además me van a rematar. Bueno. Eh, ¿no me han visto? ¿Qué cojones? ¡Qué cuadro de squad! ¡Madre mía! ¡Qué cuadro de squad! Bueno, y estos pedazos de guiri. Tenemos a un crack nivel 15, yo nivel 7, otro pedazo de otaku nivel 213 y otro nivel 200, 199. ¡Hostia, tío! Vale, una squad, dos squad, caen como dos o tres squad aquí. Así que nada, creo que voy a caer por aquí porque en el granero... En el granero caigo tarde. Tenemos escopeta, tenemos una pedazo de escopeta legendaria. ¡Venga, crack! Lo voy a vacilar, lo voy a vacilar, ¿eh? Lo voy a coger. Se llama Javi, se llama Javi. Lo voy a coger, lo voy a meter aquí, conmigo. Lo tiro para abajo. Vamos a abrir aquí. Vale, vale, de momento lo estamos vacilando, eso es bueno. Hay que vacilarlo. Hay que vacilarlo para que se enfade, como está viendo mi nombre. Venga, venga, crack, venga, crack. Venga, crack, venga. Los he matado a todas las squad. Antonio, Jose y el Javi. Ahí está. Buah, esta gente tiene pinta de que uno de ellos me van a llamar o algo, ¿eh? Esta gente tiene pinta de que me van a llamar. Porque son españoles, tío. Y me están expectando, tío. Y me están puto expectando, loco. Sigo, sigo bailando. Voy a hacer otro baile, va. Voy a hacer otro baile que lo merece. Esto lo merece, esto lo merece. Me están expectando. No sé si es porque siguen viendo mi nombre o por qué, la verdad. Ahí está, me dejan expectar uno. A ver si me llaman o algo, tío. Me encantaría que me llamen. ¡Ojo! Matamos a este. Vale, ha muerto mi compañero, no pasa nada. Vale, vamos a matar al que... Al que acaba de matar a mi compañero. Con mi pedazo de baile. Vale, 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 hemos matado de momento una escuadra entera, ¿eh? Hemos matado una escuadra entera. Vale. Bueno, hemos matado una escuadra entera de tres. Y a uno de otra escuadra que estaba solo con otro de escuadra que mataron ellos. Así que... Nada, vamos a seguir buscando gente. Que tiene que haber más gente por aquí. En fin, que no creo. Pero aquí en toda la zona tiene que haber gente. Así que vamos a ir a la zona. Mientras estén vivos mis compañeros. Para que me ayuden. Porque si no, yo sola no voy a poder. En plan, luchar contra squads entera. Hay gente aquí, hay gente aquí, ¿eh? Hay gente aquí. Mira, mira, mira. Hay gente ahí, hay gente ahí. Madre mía, me va a quitar la kill. Muerto. Perfecto. Perfecto. Hemos matado a cinco ya, ¿eh? Hemos matado a cinco. Y aparte de matar a cinco, estamos saliendo en la fit, o sea que... Hay gente aquí adelante. Hay gente aquí adelante, creo. Están marcando la casa esta roja como que hay alguien. Pero no sé si es que hay alguien o... La gente está mal de la cabeza, tío. Están marcando mal. O sea, que esta está todo looteada. Yo me voy y... Do you want to kill me? No, I do not. No, I do not. Help me, please. Help me, please. Help me, please. Help me, help me, help me, help me. Okay, it's one sec. Okay. Well. Se piraron y yo llevo yo kill, ¿sabes? Les estoy carrileando y se piran de la partida. Yo es que flipo. Es que no quiero editar, tío. Me matan, loco. Y me matan, tío. Y me matan. Es que no quería editar porque tengo el editar cambiado. Y no quiero acostumbrarme a esta configuración de editar. Tenemos escopeta, tenemos pistolita por aquí. Pin, pam. Vale, acaba de morir un compañero. Vamos a coger la tarjeta. Vamos a coger la tarjeta. Tío, no tengo fushil ni tengo nada. Encima tengo la sensibilidad diferente, la configuración cambiada y todo fatal. Están aquí, tío. Están aquí. Hostia. Vamos. Jódete. Esta arma se me da fatal, tío. Vale, otro muerto. Lo voy a rematar. Vale, vale. Tenemos esto por aquí. Mi escuad es buena, ¿eh? Me están enviando WhatsApp. No me lo puedo creer. Me están enviando WhatsApp. Espérate. Espérate. Miren esto, gente. Miren esto. Miren esto, tío. Miren qué cojones. Miren esto. Hay un pavo que me está insultando, tú. Hay un pavo que le voy a topar el número. Tiene la foto de perfil de un gato, tío. Tiene la foto de perfil de un gato y me está diciendo, escucha, eres tú el manco que me ha matado. Asqueroso. Aprenda a coger el mando y deja el Fortnite su normal. Y mira. Y tiene... Tiene un gato de foto de perfil. Voy a llamarlo, voy a llamarlo, voy a llamarlo. Déjame lo coge el manco. Le voy a poner... Manco, eres tú si te he matado. Si te he matado. Ah, miren esto, miren esto. Miren qué mal escribe el pavo. Has tenido suerte, me pone. Madre mía, este pavo. Madre mía, este pavo. Me mola. Yo he estado jugando como 10 partidas porque nadie me llamaba, no me enviaba ningún mensaje. Llevo como dos horas grabado. Hostia. Hostia. ¿Hola? ¿Qué haces, tonto? ¿Estás jugando a Fortnite? Sí, ¿por qué, tonto? ¿Quién eres? ¿Cómo de tonto? Si eres malísima. ¿De qué vas matando bien encima bailándome todo el rato? ¿De qué vas? Eres muy malo. ¿Dónde te he matado? ¿Dónde te he matado? ¿En qué partida te he matado? ¿Dónde? ¿Qué te ríes? ¿Dónde te he matado, tonto? ¿Dónde te he matado? Que estaba con mis amigos jugando y vienes, me matas y me bailas. Vale, claro que te bailo, tonto. Y te cojo y te lanzo y todo. Claro que te bailo. ¿Qué rayos, tonto? ¿Qué si eres un nubi? ¿Quieres uno versus uno? No hay problema si quieres uno versus uno. ¿Tienes algún problema porque me ponga mi número en el nombre o algo? Hombre, de uno, de uno, de dos, de... ¿Qué quieres, uno versus uno? Eres malísimo, ¿eh? Que te he reventado a ti y a tu escuadra entera, tonto. ¿Qué dices? Es que dices, anda, anda. Si eres malísima, has tenido suerte. Pero ¿dónde me vas, tonto? ¿Dónde me vas? A ver si te crees que las tías no sabemos jugar, crack. ¿Cuándo te crees uno versus uno? Uno versus... Pero si eres malísima. Ah, que me cuelga el tonto. Que me cuelga... Espérate porque me está hablando el mismo de antes por WhatsApp. Y creo que es amigo del otro. Porque he matado a una escuadra entera de españoles. Y me he puesto a reírme, les he lanzado y todo. Me estaba riendo de ellos. Y ahora me están hablando de repente a la vez, ¿sabes? Uno me llama, otro me escribió WhatsApp y me están insultando. Me están pidiendo uno versus uno, mira. Me acaban de pedir a este papo otro uno versus uno. Miren esto. Espérate, espérate. Está pidiendo... Me está pidiendo uno versus uno. Miren, 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 miren. A ver si enfoca, enfoca, enfoca. Has tenido suerte uno para uno. Y enviaron audio. Pero si eres malísimo, mi rey. Eres malísimo. Tonto. Eres malo. No pasa nada. Si eres malo no pasa nada. Te he matado y ya está. Espérate, espérate, espérate porque estoy flipando. Espérate porque el pago, el que me está hablando por WhatsApp, me está amenazando. Me está amenazando con que me va a tirar la conexión. Dice Subnormal, te voy a tirar la conexión. Tu IP ahora es mía. Sabes que si me tiras la conexión te puedo denunciar, ¿no? Pedazo de crack. ¿Quieres uno versus uno? ¿Quieres entrar a la forma de ahí que hablemos y te meto una paliza o qué? Estás picado. No pasa nada, rey. No pasa nada, nene. No me lo puedo creer. El tío este no para de hablarme por WhatsApp y me puso. Mira lo que me puso. Me puso, mi padre es el dueño del corte inglés, no sabes con quién te enfrenta. Miren esto, miren esto, miren esto. Mi padre es el dueño del corte inglés, no sabes con quién te enfrenta. Nene, a ver si aprendemos a escribir. Crack, que no sé cuántos años tendrás, pero a ver si aprendemos un poquito de lengua, ¿eh? Que se ve que te han quedado siete asignaturas y una de ellas en lengua, no veas. Tus papás, tus padres, el dueño del corte inglés tiene que estar un poquito enfadado, ¿no? Bueno, chicos, me he salido ya de esta partida. El pavo me sigue escribiendo, me sigue hablando, le he enviado el audio, me lo va a escuchar ahora. Está, no se ha conectado, o sea, está desconectado desde hace un par de minutos. Pero bueno, voy a acabar el vídeo aquí ya para que no se haga muy largo. Sí, si este vídeo llega a más de 10.000 likes, voy a jugar uno versus uno con los dos tontos que me han llamado. El que me ha llamado, el que me ha insultado y el que me está hablando por WhatsApp. Que no me ha insultado, lo máximo que me ha dicho es manco, pero el otro me dijo de todo. O sea, que si este vídeo llega a más de 10.000 likes, le voy a pedir la idea. Lo voy a agregar porque no sé cuál es su idea. No sé por qué me ha matado a mucha gente, no sé cuál es su idea. Llevo mucho tiempo, llevo muchas horas grabando. Si este vídeo llega a más de 10.000 likes, me comprometo 100% a agregar a esta gente. Y a jugar uno versus uno con ellos y a ver cómo de buenos son, ¿vale? Pues nada, chicos, recuerden el código TANIX, 229 en la tienda de Fortnite para matar a todo el mundo, para no ser manco. Y nada, chicos, ahora sí que sí voy a acabar el vídeo. Espero que les haya gustado de 10.000 likes. Y juego uno versus uno con estos dos tontos, ¿vale? Así que nada, espero que les haya gustado el vídeo. Que creo que ha estado guapo picando a la gente y demás. He estado muchas horas grabando, pero al final lo hemos conseguido. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós. ¡Adiós! ¡Woo!